En la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte es muy común observar dantas y por esa razón, con el fin de hacer conciencia en la población de cuidar estos mamíferos y no atropellarlos, es que se colocaron dos rótulos de gran tamaño. La iniciativa la promovió la Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur. Cada imagen mide en 2.5 metros de ancho y 2 metros de alto. Además, muestran la imagen de una danta con su cría. Las imágenes tienen doble cara, o sea, se pueden ver en ambos sentidos con material reflectivo, que permite que se puedan leer de noche. Uno quedó cerca del restaurante La Georgina y el otro cerca del restaurante Chespirito Nº 1, justo donde se da la mayor cantidad de atropellos de dantas en el país. Ya nuestras dantitas están en su nuevo hogar, gracias a quienes de forma desinteresada nos apoyaron para lograr restaurarlas y colocarlas en la Ruta 2-0 de la Muerte. Esperemos que su presencia ayude a disminuir la velocidad y los atropellos de dantas y fauna en general. Por favor, cuidarlas para que sigan ayudando a proteger nuestra biodiversidad, indican en Asana. Cabe indicar que estos rótulos tienen un código QR por si las personas quieren saber más sobre las dantas. Cabe indicar que el próximo 27 de abril es el Día Internacional de la Danta.